Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su amplia red de radio y televisión, aquí en la poderosa señal internacional de tnoradio.com. Gracias por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram a través de nuestro usuario arroba Gerencia para Todos y seguir nuestras publicaciones Acción Empresarial y Gerencia para Todos que también está en la web y en todas las salas de espera. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva incluyente de los valores humanos, con veracidad y ética para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Bienvenidos, como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo. Y a propósito de temas internacionales, vamos a hacer una conexión remota con la doctora Milagros Betancourt, quien es diplomática y estamos haciendo un seguimiento día a día de lo que está ocurriendo en la OEA. Buenas tardes, doctora Milagros Betancourt. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. Saludos a tu audiencia. Gracias. Doctora Betancourt, quisiéramos conocer el estatus al día de hoy de las incidencias de lo que ocurrió ayer y de lo que está ocurriendo en este momento relativo al caso que se está examinando, la situación de Venezuela en la OEA. Bueno, en realidad lo que ocurrió, ocurrió ayer. Ya las cosas no... Hay que esperar ahora el resultado de lo que se acordó. Se adoptó una declaración en la cual de alguna manera se reconoce, de alguna manera no, se reconoce que Venezuela está pasando por una situación distinta a lo normal. Evidentemente no utilizaron la palabra crisis, pero hay un reconocimiento táctico de ella. Se privilegia, por supuesto, la negociación, porque en el mundo diplomático y en las relaciones internacionales la negociación es el instrumento idóneo y el que se debe siempre privilegiar. Bueno, hay un reconocimiento, hay un llamado también al gobierno y a los sectores de oposición, pero en particular al gobierno, al respeto a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. Y lo que sí es interesante resaltar es que se privilegia el diálogo, se da un respaldo a las gestiones del expresidente Rodríguez Zapatero y del expresidente Torrijos y del expresidente Leónel Fernández, pero sí se hace énfasis en que se trate de un diálogo efectivo y que se consigan soluciones oportunas, prontas y efectivas. Eso significa, disculpe la interrupción, doctora Betancourt, eso significa, me imagino que dentro del objetivo de ese proceso de diálogo o de negociación está contemplado el hecho de que efectivamente se efectúe en el año 2016 el referéndum. Bueno, en la resolución no se incluye, acuérdate que fue una resolución por consenso, el consenso incluía, por supuesto, la delegación de Venezuela. La propuesta inicial, que fue una propuesta de Argentina, era bastante más suave o más tibia de lo que es esta. Esta respondió a una propuesta de México. Venezuela, por su parte, había presentado una propuesta que no fue aceptada, en la cual exigían como elemento fundamental que se estableciera un reconocimiento al gobierno legítimo y constitucional de Maduro. Eso ni siquiera se menciona. Y evidentemente, al ser un documento de consenso, pues de alguna manera se dijeron las cosas entre líneas o de manera vedada, porque finalmente el último de los apartes de esta declaración dice que se exhorta a respetar los procedimientos constitucionales. El único procedimiento constitucional que está en marcha en este momento es el referéndum revocatorio. Y debemos recordar que el día antier, cuatro de las cancillerías de los países que aprobaron esto sí habían hecho una declaración apoyando la realización del referéndum revocatorio. Nos llega una pregunta a través de arroba gerencia a todos y la siguiente. El hecho de que se plantee en este momento una negociación puede poner en peligro o puede hacer que se demore la aplicación de la Carta Democrática o que el Ejecutivo, el gobierno venezolano, aproveche estas circunstancias para agregar más tiempo y lograr así demorar la posible realización de un referéndum en el año 2016. Bueno, eso sería contradictorio a lo que el propio gobierno de Venezuela aceptó ayer, que es una solución oportuna, pronta y efectiva. Y la oportunidad está referida específicamente al año 2016. Si le seguimos dando larga, bueno, hoy la situación en el país ha sido tremenda. Y por otra parte, en cuanto a lo de la Carta Democrática, este es un procedimiento que va paralelo. Hoy resaltó el secretario general, reiteró que urge la convocatoria, él pidió la convocatoria de una reunión del mismo Consejo Permanente entre los días 10 y 20 de junio para revisar el informe que él ha presentado sobre la base de las facultades que tiene en el artículo 20 de la Carta Democrática. De manera que ahora, independientemente de que ahora la responsabilidad está fundamentalmente en los tres expresidentes que supongen de mediadores y en la voluntad política que tenga el gobierno fundamentalmente y la oposición en buscar el establecimiento de puntos de encuentro para iniciar un proceso de negociación. Claro, le pregunto esto, que esta pregunta anterior que nos llegó vía Twitter coincide con algunas apreciaciones en cuanto a que, primero, el gobierno nacional ha presentado como una victoria lo que sucedió ayer y como históricamente el gobierno nacional ha aprovechado estos procesos de negociación o enfriamiento para ganar tiempo, algunas personas temen que ese tiempo sea de alguna manera aprovechado para no efectuar el referéndum en el año 2016. Es la preocupación que muchos sectores tienen. Es una preocupación perfectamente válida, pero repito, ahorita la responsabilidad de lograr encontrar ese camino está en los mediadores. Pero además, yo no sé cuál victoria puede el gobierno pensar cuando hace seis meses era impensable ni siquiera que se convocara a una reunión para hablar de Venezuela. Y más allá de eso, en esta declaración se reconoce que hay una situación irregular en Venezuela, la cual el gobierno niega permanentemente. De manera de que, la verdad es que es bien difícil pensar en que es una victoria. Sí. Es una victoria porque ayer no se habló de la Carta Democrática. Tal vez ellos se referirán a eso, pero eso va a venir porque es un proceso que están dando y hay que esperar que se reúna de nuevo el Consejo Permanente. Excelente. Bueno, por eso estamos haciendo este seguimiento día a día con la doctora Milagros Betancourt Diplomática. Y que, bueno, agradecemos mucho su colaboración en este sentido porque hay mucho interés, como nuestro programa es internacional, hay mucho interés en el seguimiento directo que podamos hacer de lo que está ocurriendo en Washington y de las impresiones, análisis y conclusiones que estamos haciendo desde aquí, desde Venezuela. Gracias al conocimiento diplomático de la doctora Milagros Betancourt. Gracias a ustedes. Nos comunicaremos con usted, doctora Betancourt, a medida que vayan ocurriendo los acontecimientos para hacer seguimiento de este hecho. Le queremos agradecer muchísimo su experticia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estimados amigos, seguimos en Gerencia para Todos. Vamos a regresar con temas de altísimo interés. No se despeguen de TNORadio.com 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 TNORadio.com